Señor ministro del interior, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, señor presidente ejecutivo de De Vida, señores miembros de la Comisión de Retiro y Destrucción de Drogas, señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, estamos reunidos esta mañana el gobierno a través del Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público para ratificar nuestro firme compromiso en la lucha contra uno de los peores flagelos que daña a nuestra sociedad, el tráfico ilícito de drogas. Y venimos, por supuesto, para felicitar a nuestra Policía Nacional y a la Dirección Antidrogas por su trabajo y su esfuerzo en esta lucha que hoy se traduce en la incineración de más de 14 toneladas de drogas que fueron incautados en diversos operativos a nivel nacional de febrero a mayo de este año. Este acto demuestra la unidad del Estado frente a una actividad ilícita, frente a un enemigo que socava los cimientos de nuestra sociedad. Porque tenemos que decir las cosas como son. Las drogas afectan la salud de las personas. Las drogas truncan la vida de nuestra juventud. Las drogas generan dolor y sufrimiento. Las drogas matan. Las drogas también impiden que nuestro país pueda crecer y desarrollarse en orden, en paz y de manera sostenible. En suma, estamos hablando de un flagelo que nos afecta a todas las drogas y a todos. Por ello, desde el primer día, hemos tomado una decisión política desde el más alto nivel para llevar adelante una lucha frontal contra las drogas en todos los espacios y en todos los frentes. Como por ejemplo, la prevención y el tratamiento a través de los sectores educación y salud. En mi condición de Presidenta de la República, quiero ratificar mi plena confianza en las fuerzas del orden, confianza para hacer frente al tráfico ilícito de drogas, para restaurar la presencia del Estado en todo el territorio nacional y sobre todo para proteger a nuestra población, en especial a los más vulnerables. La lucha contra las drogas va de la mano con la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. No podemos seguir permitiendo que a nuestras ciudadanas y ciudadanos se les arrebate sus pertenencias y peor aún, sus propias vidas. invoco a nuestra abnegada y heroica Policía Nacional a no ceder frente a la inseguridad, a garantizar el orden y la tranquilidad y a seguir desarticulando a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Estoy segura que así lo harán, porque ante todo tienen un compromiso con el país, porque su lealtad es con el pueblo peruano, que espero mucho de ustedes. Llamo desde aquí a las instituciones públicas y privadas, a las fuerzas políticas y a todas las peruanas y peruanos a seguir trabajando en unidad, en paz y en democracia para construir un país más justo y equitativo, un país seguro e inclusivo, un país desarrollado y sostenible. Muchas gracias. 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 Gracias.